Te matas No No me cojas, eh Si te ocurra cogerme Dios Madre mía Madre mía No No quería hacer eso, quería hacer esto Bueno Hola, amigo Vale, ahora sí Ahora sí me jodes Cago en la puta que lo parió, tío Qué asco me dan, tío Qué asco me dan Es impresionante, tío Tengo que volver a matarlos Me cago en 10 No 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 ¿Qué pasa? Va, venga A ver si lo hago bien Me cago en ti No da igual gastar 50 pociones, tío No da igual, pero hasta lo mato Yo vamos Mira, me tienen los arcos Mierda, hostia Mierda, hostia Mierda, hostia Mierda, hostia Yo no sé qué hago aquí La verdad Lárgate, lárgate de ahí Pua Quería hacer un parring, tío Me ha ido la olla, pero mucho Mierda, hostia 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 ¡Suscríbete! 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 Míralo, hijoputa Dios Qué asco, de verdad A ver, por aquí me había dejado algo, seguro Toda hostia Igual no, sí Vale, esa gema que es una mierda Porque, a ver Que sube todo, pero Te bajan, ¿qué era? No me acuerdo No, con dios que quitáis vosotros No me acordaba Putas Un paches A ver, sí Había mirado Y no me habías dejado nada Que ya no me acuerdo lo que tenía Aquí hacía lo de este ¿Vale? Claro, ahora caí este y ya es cuando puedo machacarlo Vale, a ver Por aquí caía y qué Y había otro allí Hola Mierda, hostia Vale O sea que hay que tener un cuidado aquí también ahora de la hostia No me coja No me cojas Uf, cabrón Menos mal Menos mal Vamos a coger la Me parece que es la última Campana del coro Esto era A ver, si no recuerdo mal Esta era Amigo, mira No lo sabía No, bueno Aún me queda la más grande No, no sé No sé A ver quién me la da Vale Vamos Cuidado ahora No la líes A ver La zona final Y ya está hecha la puta mierda de la zona esta Tío Me da un asco Vale Aquí son todo conocimientos de loco Debería de grande Ah no Y la esta Esa es la buena La de 18 también Me parece Bueno No había nada A ver Eh El bezo de sangre Y Esta es la puerta Que se abre La que abría antes Con el micolás Y ahora vamos por la Roca de sangre Que es la que te puede subir A nivel 10 El arma Que está aquí A ver si no la lío Porque Ahí estás Vale Ahí hombre Roca de sangre Y ya está Y ahora aquí volvemos al principio Y ¿Y qué hace esto aquí? Si acabas de aparecer Y ya está Y ahora sí Ya nos vamos Al sueño del cazador Subimos Un nivel O dos ¿Dónde vas? Subiremos Dos Y ya lo dejamos Bienvenido A ver Harían falta 30.000 A ver Estamos en el 23 Nada A ver Vamos a subir uno Y esto me sube Puf Siete Nada Habrá que subir esto Tío Yo creo Adiós Querido cazador Encuentra tú Venga vale tío A ver Un momentín Es que 30.000 Sí que lo puedo hacer rápido Porque Tengo aquí Dos de nueve Que son Diez Y una de diez Ocho mil Otra de diez No Una de once Y ya estaría Casi Cuatro mil Bienvenido Acá ¿Qué haces? Venga A ver Que sí Joder Nada Una más Bienvenido Acá Muy bien Subiremos Otra de estas Y ya está Y ahora vamos A cambiar Las Run Las gemas Repara Y fortalece No Si está esta Pero claro Me sube Diecinueve Ah no No Esta no Y menos ataque Contra semejantes O sea Contra cazadores No Esta es la La mala No Me sube un poquitín Pero me baja La durabilidad Del arma Hostia Pero esta Esta es cojonuda Ah esta es otra De dieciocho Vale Entonces la puedo poner Aquí seguramente Es esta Más diecinueve Yo creo que nunca Me había tocado una de estas Que sube bastante Tío Y esta otra De dieciocho Con lo cual La ponemos Pero ya Le bastaría esta Que tampoco me sube Por Por cinco puntos Paso Pero me baja mucho Así que nada Bueno La vamos a dejar aquí Muchas gracias Por ver el vídeo Por seguir la serie Los pocos Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo De Bloodborne Que ya iremos Por el Por el último Por el último Ojalá